Buenos días. Buenos días. Vamos a ir empezando la segunda jornada de este foro de arqueología. Hoy lo que vamos a hacer es poner en común lo que se realizó ayer en los grupos, las conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo que estuvieron reunidos ayer por la tarde. Voy a ir presentando el moderador de cada grupo y ellos van a ir aportando todas las conclusiones a las que llegaron ayer. El primer grupo va a hablarnos Cristina Lafuente. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Duda. Hola, buenos días a todos. Estoy un poquito afónica, pero creo que me va a entender bien, si no me decís. Bueno, voy a leer un poco las conclusiones, los temas sobre todo de los que estuvimos tratando ayer, el grupo que era numeroso y participativo, y el tema del que habíamos hablado. El grupo número uno, que trataba el tema de la movilización de los actores, se plantearon varias preguntas, diversas preguntas, y finalmente en nuestro grupo de debate se trataron conjuntamente todas las preguntas que se habían planteado desde un principio, desde el INRAP, y se pudieron contrastar las experiencias de los participantes del grupo de trabajo. En primer lugar, hablando de cómo se podrían movilizar a los actores en arqueología para organizar eventos, surgieron diferentes relatos de actividades realizadas en los diversos lugares de trabajo de los mismos. Por ejemplo, en el caso de Italia, fue muy fructífero escuchar cómo, después de los foros de las Jornadas Europeas de Arqueología de años anteriores, se intercambiaron las ideas tratadas, se compartieron las experiencias y las opiniones, y a partir de ahí se ha trabajado con toda esa información obtenida en las distintas reuniones, grupos de trabajo y ponencias que tuvieron lugar en los foros anteriores. En ocasiones, es problemática también la división por instituciones. Esto es un punto también en el que se incidió bastante, sobre todo a la hora de programar eventos y actividades. Y como un punto también importante que se destacó, fue que se podría decir que en algunos momentos puntuales la falta de comunicación entre los actores podría ser un problema. Entonces, es un punto en el que a lo mejor deberíamos quizá incidir. En el caso de otros países, como por ejemplo Polonia y Rumanía, los participantes señalaron que las pequeñas instituciones en ocasiones tienen un personal limitado. Esto podría dificultar la organización de actividades y eventos. Por ello, se organizan experiencias conjuntas, donde lo importante es el trabajo en red y no la individualidad de cada institución. En esta línea, promocionan tanto en redes sociales como directamente en la comunidad local las actividades para animar a la gente y a las instituciones, al público, a todos los agentes, estableciendo en ocasiones calendarios con todos los eventos. Es cierto que esto, aunque se comentó en un par de países, realmente fue un tema muy común que prácticamente en todos los lugares se ha visto que las instituciones tienen una limitación en personal, en organismos de organización y esto en muchas ocasiones dificulta. Y lo que sí se adaptó es por trabajar conjuntamente, trabajar en red y eso puede compensar esta limitación. Un tema también que se trató fue el tema de la gratuidad de las actividades y se hizo también hincapié en la difusión en redes sociales y en las webs. Era una manera de llegar a más público. De esta forma, un poco, compensar este tema de ya es gratis, pero además queremos que llegue a todo el mundo. Sería interesante, además, según los participantes del grupo, contar con una financiación o con subvenciones que posibiliten la continua realización de actividades con el objetivo de atraer más público, ya que cuantos más recursos, más posibilidades de realizar proyectos que apasionen tanto a organizadores como a participantes. Es cierto que esto es una falta también en general que se constató de un problema que realmente es un problema un poco prosaico de tratar, pero es así realmente cuando no hay recursos o cuando no hay financiación. Entonces, se planteó cómo se podrían hacer actividades con menos recursos o incluso también facilitar la posibilidad de que hubiera más subvenciones y más ayudas en este sentido. Además, se detectó que ante la falta de presupuesto lo que se ha hecho en muchas ocasiones es optado por repetir el mismo tipo de actividades en los múltiples días que existen para celebrar el patrimonio, la cultura, los museos, la arqueología, el arte europeo, etcétera. Algo que, por otra parte, crea confusión en los participantes. Se comentó esto mismo, que, bueno, es verdad que hay varios días a lo largo del año en los que se celebran actividades un poco similares y el mismo público, la misma gente a la que queremos acceder, está confusa. Por lo cual, también es un problema movilizar a los actores en un día concreto de la arqueología cuando hay otros días similares. Entonces, ¿cómo podríamos un poco compaginar y organizar todos esos días o trabajar quizá conjuntamente? Es un tema que queda ahí como a debate. Luego, otro tema fundamental tratado es la importancia de poner en práctica los principios de la Convención de Faro. Es decir, conectar con las comunidades donde se encuentran estos restos arqueológicos, que, además, en muchos casos son entornos rurales y, además, en muchos casos también con una población envejecida y no es fácil involucrarles en el patrimonio y es a lo que realmente deberíamos tender a que realmente sientan el patrimonio como suyo y, conociendo sus orígenes, lo cuiden y lo protejan. Por ello, los especialistas deberían estar siempre conectados con la comunidad local para comprender sus necesidades. Por su parte, la Administración debería también poner al alcance del público la información sobre su patrimonio, que lo sientan como suyo y explicar también la forma de gestión que tenemos de este patrimonio. Un punto clave, entonces, sería la participación de los actores que organizan las actividades y la población, la comunidad local. Se pusieron algunos ejemplos, por ejemplo, el de un proyecto de arqueología social que se desarrolla aquí en España, en concreto en la Comunidad de Madrid, donde se trabaja directamente con asociaciones, con voluntarios y, además, también con sectores, en algunos casos, con riesgo de exclusión social, que apoyan en las distintas intervenciones, en las distintas actividades. Por otro lado, otro tipo de perfiles a tener en cuenta son los actores creadores de contenido. Esto es una manera de atraer nuevos públicos, como es el caso dentro de las redes sociales, por ejemplo, de los youtubers, de instagramers y tiktokers. Es un tema que también se trató ayer en una de las ponencias. Otros participantes también opinaban que hay que publicitar y fomentar más el contacto directo entre todos los actores. Un ejemplo exitoso del que se comentó fue el de Bulgaria, de abrir las excavaciones arqueológicas como actividad educativa de niños y jóvenes que no están familiarizados con este ámbito. Es verdad que este tipo de cosas se están haciendo en toda Europa. Otro ejemplo, por ejemplo, que se comentó en Rumanía, es la programación de visitas a colegios explicando qué es la arqueología, ya que desde el ámbito de la asignatura de historia, en ocasiones no se abarcaba de una forma suficientemente comprensible. Además, en los colegios se debería o se podría intentar desmitificar la idea de que la arqueología es lo que aparece en las películas, las películas que todos conocemos, pues de Indiana Jones o incluso de Tadeo, etcétera, y educar apreciando el patrimonio, esta forma de sentir el patrimonio como propio, de sentir el patrimonio como propio de la propia comunidad, incluso desde edades muy tempranas, sería una forma de poder evitar futuros problemas de espolio y futuros problemas de vandalismo. El tema del vandalismo también fue un tema que se trató en el grupo de ayer. En general, además, hay que tener en cuenta todos los rangos de edad, que en muchas ocasiones pensamos muchas veces en los niños, en la temprana edad, por supuesto, fundamental educar desde pequeños, pero hay que tener en cuenta para todas las actividades y para esta concienciación a favor del patrimonio todos los rangos de edad, para la planificación de actividades, y teniendo en cuenta, además, que, por ejemplo, en ocasiones las personas más mayores son un público objetivo muy interesante. Bueno, luego yo, un poco para terminar, en la última parte del debate se plantearon diversas cuestiones, como, por ejemplo, se cuestionó la problemática de la perspectiva de género, punto como muy importante, muy poderoso, para tener en cuenta en la programación de las actividades y para poder interpretar nuestra historia de una manera coherente. Por ejemplo, otra cuestión fue la de eliminar la idea errónea de que la arqueología causa prejuicios, que muchos tenemos, tienen la idea de que fuera los arqueólogos nos van a hacer que evitemos que podamos construir, etcétera, ¿no? Y la idea esta de que la arqueología paraliza el urbanismo, ¿no? Aquí se habló también un poco de quizás no cerrar las obras a la visita o a la que la gente conozca más directamente estas planificaciones urbanísticas para que no tengan esta idea de que la arqueología es mala y que causa una serie de prejuicios, ¿no? Por otro lado, se comentó la problemática general de cómo afectan los cambios políticos a la planificación estratégica de estas actividades promovidas por las distintas instituciones. Desgraciadamente, esto es una realidad y no debería afectar a la cultura este tipo de cambios políticos para la planificación de actividades arqueológicas y culturales en general. Y luego, ya para finalizar la sesión, hubo unanimidad en que resulta fundamental mantener el contacto entre los profesionales para fomentar la creación de estrategias de movilización de actores fuertes y duraderas en el tiempo, poniendo como ejemplo los foros, como el que estamos celebrando ahora mismo, o también los encuentros digitales, que sean encuentros digitales de una cierta estabilidad, de una cierta periodicidad, para crear redes y establecer grupos de trabajo sobre temáticas específicas. Y, bueno, pues con esto termino un poco el resumen de las ideas que tratamos ayer en el grupo. Y, bueno, invito a mis compañeros, a los colegas que estuvieron conmigo en el grupo de trabajo, por si quieren ampliar alguna idea, añadir, debatir, en fin, lo que vosotros queráis. Esperamos que hayamos hecho un resumen de lo que se habló ayer, bastante, por lo menos, reflejando lo que se comentó. Pero cualquier cosa, por supuesto, estamos abiertos a que ampliéis o comentéis cualquier cosa. No hay ninguna pregunta para este bloque. Yo, al hilo un poco de lo que has comentado, sí que quería aportar una pequeña, no sé, cuestión que me ha surgido. Me surgió ayer, también viendo alguna de las conferencias, acerca de los límites de las redes sociales, porque se ha hablado mucho y vimos ayer, por ejemplo, que había con la Fundación Palar una cantidad de visitas enorme en sus redes sociales. Pero, claro, luego, por otro lado, está la parte en la que los neurólogos afirman que hay ciertas redes sociales que para la juventud, sobre todo, es bastante perjudicial. Entonces, yo me gustaría plantear un poco a ver cuál consideráis que es el límite en este tipo de difusión en las redes sociales. Es verdad que es un tema que hablamos, el tema de las redes, y, bueno, sí, por supuesto, que es un apoyo a toda la difusión, pero sí se tendía y se comentó mucho la importancia del contacto directo, de que la gente viniera no tanto a la excavación, sino a encuentros, a cualquier tipo de actividad. Y no solamente el público, no estoy hablando del público. Yo, cuando hablo de movilización de los actores, actores en general, las mismas instituciones, que realmente nos relacionamos directamente. Entonces, fue un punto que se trató con la importancia del contacto directo entre todos nosotros. Y, como ejemplo, este tipo de foros, que yo creo que son muy fructíferos para crear nuevas relaciones y nuevas redes, ¿no? Y no quedarnos solo en lo virtual. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también hay un punto en el que se puede intentar incluso culturizar ese tipo de redes, ¿no? Que tampoco creo que sea el punto no utilizarlas, ¿no? Sino, a lo mejor, es verdad que hay una parte en la que se pueden utilizar de manera controlada. Pero sí que creo que hay una visión ahí en la que se pueden plantear si hay una serie de límites o no. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si alguien quiere comentar sobre este punto. O lo dejamos quizá para el final. Sí, al final también, si queréis, podemos plantear algún tipo de duda o pregunta. Entonces, vamos a continuar con el grupo 2. Nos va a presentar las conclusiones a Malamarx. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Voy a hablar en inglés porque mi español no es muy, muy bueno. Bueno, tuvimos un gran debate y un muy buen grupo. Quiero daros las gracias a todos los participantes de mi grupo y a mis compañeros. Intentamos compartir nuestras experiencias en conexión con las GEA, así que voy a hacer un pequeño resumen del debate. Tengo que decir que tenemos diferentes maneras de comunicarnos debido a las distintas instituciones. Pues dependiendo de si son los museos o los ministerios, no tenemos el mismo nivel de comunicación. También varía dependiendo de los países. Algunos países son diferentes de los otros. La organización de la arqueología en cada país puede ser muy diferente, así que la comunicación también lo es. También hay un nivel diferente de experiencias porque algunos participantes participan de forma activa en este evento. Así que tienen mucho que decir sobre las GEA. También tenemos formas de apoyar a los museos locales y también queremos desarrollar estrategias de comunicación locales. Pero también tenemos que tener en cuenta las autoridades nacionales para comunicarnos con ellos. Y esto requiere mucho tiempo y tampoco tiene mucha libertad de comunicación. También, por supuesto, tenemos que hablar de la financiación y del dinero. Y también del tema de las competencias. Porque tenemos, por ejemplo, funcionarios, no funcionarios, sino personas encargadas de la comunicación que se dedican a ello. También hablamos de algunos de los problemas de comunicación en algunos países durante las GEA. Por ejemplo, en España puede ser un poco raro, en Italia no tiene por qué ser tanto, en Francia no tiene por qué ser tanto, en Francia no tiene por qué ser tanto, en Francia no tiene por qué ser tan poco. Y en España y en Italia es muy difícil involucrar a la gente, sobre todo a los niños. También hemos hablado de cómo podemos llegar a un público más amplio, de cómo podemos comunicarnos más. Así que tenemos que desarrollar un art de reflexión de qué tipo de público tenemos que desarrollar, de según la situación local y según también al público al que queramos llegar, jóvenes, niños. Y tenemos que desarrollar una estrategia de comunicación más específica. También hemos hablado de las herramientas. Tenemos que llevar a cabo publicados de prensa para comunicar sobre los eventos. Pero es verdad que las redes sociales son el medio de comunicación más factible. Porque muchas veces al final no es muy caro tampoco. Y bueno, son herramientas muy útiles a la hora de llegar a un público más joven. Así que es cierto que sí que hay cosas que mejorar. Y también sería muy importante tener un contenido preparado previamente que se pueda compartir con todos los coordinadores nacionales. Esto puede ser bastante útil. También necesitan la documentación del INRAP. Creo que hay algunos documentos que he compartido con algunos de vosotros, pero no os preocupéis. Si tenéis alguna duda, me decís. Tenemos que compartir documentos y herramientas entre todos los coordinadores. Quizá en un espacio virtual donde el coordinador pueda colgar la documentación para compartirlo con los demás. También hemos hablado sobre las nuevas plantillas, los nuevos borradores para cada país. Por ejemplo, para Instagram. Creo que hablamos de ello también. También hemos querido elaborar eventos para divulgar lo que se hace en toda Europa. También hemos hablado de mejorar las relaciones entre los diferentes actores, entre el INRAP y los coordinadores nacionales, y también entre los coordinadores nacionales y los locales. También sé que es un poco difícil encontrar este tipo de herramientas, saber en qué se está trabajando en el campo de la comunicación. Es difícil encontrar este tipo de herramientas, pero creo que puede ser bastante útil. También hemos hablado de directivas que se pueden compartir entre todos los organizadores. Por ejemplo, proponer formas de comunicación, enlaces públicos. Por ejemplo, si queremos llegar al público de niños, podemos utilizar estas herramientas. Y en cuanto a las conclusiones más generales, hemos hablado de la arqueología desde un punto de vista más amplio. Creo que tenemos que cambiar los puntos de vista en cuanto a la comunicación y mejorarla. Bueno, desafortunadamente, tengo que terminar. Creo que no tendremos tiempo de hablar de las nuevas maneras que podamos utilizar. Muchísimas gracias. ¿Si queréis añadir algo? No he dicho algo de la parte de nuestra conversación, ¿no? Vale, bien, gracias. ¿No hay ninguna pregunta? A mí sí me gustaría aquí también comentar o preguntar al INRA, porque yo sé que Pascal ayer habló también de estas herramientas de comunicación que tú has nombrado. Y quería saber si vosotros desde el INRA habéis utilizado alguna que ya os ha dado algún buen resultado en herramientas de comunicación para establecer redes entre los profesionales o entre las instituciones o la gente que trabaja en la difusión de la arqueología. Sí, creo que hay muchos cosas, pero no puedo porque no puedo... Tal vez, Pascal, puedes responder a eso. ¿El micrófono? ¿El micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Hola. Yo voy a hablar en francés, por favor. Sí, entonces, hay ciertas herramientas de comunicación que hay por parte del INRAP que están a disposición de todos los participantes en las GEA. Y hay además una plataforma que hemos activado el año pasado, tras el fórum que hubo en la UNESCO, para favorecer y promover las comunicaciones entre coordinadores. Le dejaré a Pascal que comunique después. Esta plataforma lo tuvo un gran éxito. Creo que Pascal era el único que estaba en la reunión con una o dos personas. Pero bueno, al menos la plataforma existe. Es una herramienta que hemos creado, que existe, que de momento no hay muchos utilizadores y que quizá tengamos que hacer evolucionar. En cuanto a herramientas de comunicación, no son normalmente para todos nuestros colaboradores asociados, pero bueno, todas las personas pueden cogerlas y adaptarlas en función de sus propias necesidades. Algo que has mencionado ahora y que encuentro muy interesante es, por ejemplo, no hemos creado pequeños films de highlights, de puntos interesantes o del top 10 a nivel del carácter europeo y en los mejores momentos de las GEA europeas. Y creo que esto podría ser una idea bastante interesante. Cuando hacemos un balance en el Ministerio de la Cultura, cuando hacemos esta presentación, Pascal normalmente pone un mosaico de pequeñas imágenes con las jornadas europeas en todos los idiomas y en todos los alfabetos posibles de Europa. Y básicamente es interesante ver esta unidad a través de la diversidad, y creo que, por ejemplo, un pequeño corto al respecto de los mejores momentos podría ser muy interesante. Y simplemente volver a hablar del primer grupo, a añadir una pequeña precisión. En varios niveles de movilización, han habido distintos niveles de movilización entre los actores y en cuanto al rol del coordinador nacional, cuyo rol es de movilizar a los distintos actores de su país para incitarlos y para animarlos a participar en las GEA. Pues la experiencia que hemos tenido a nivel del INRAP, ya que hace unos 10 años que intentamos y que conseguimos a veces activar los actores de Francia, pues nunca hemos activado la opción de subvención. No acompañamos financieramente a los actores para que participen en las GEA. Obviamente nos gustaría, pero creo que no es posible. Por lo contrario, lo que sí que hacemos es que les ayudamos a construir un programa y les damos herramientas para construir este programa. Es decir, por ejemplo, tenemos unas ciertas exposiciones pequeñas, pequeñas películas pedagógicas también, que estos actores pueden tomar prestado de forma gratuita y que pueden enriquecer su propia programación. Funciona bastante bien, porque tenemos muchas pequeñas instituciones que no pueden crear por sí mismas una programación específica. Porque, como decías tú, Cristina, ya hay muchas manifestaciones ahora mismo. Pero bueno, no tienen muchos medios para crear esto, pero nosotros lo que hacemos es que les aportamos los materiales de base para que puedan crear un evento o un programa con los recursos propios nuestros que les ofrecemos de forma gratuita. Y creo que a nivel nacional, los coordinadores nacionales podrían tener este rol. Entre todos tenemos muchísimos recursos que podemos difundir de forma mucho más grande y que las grandes instituciones nacionales o regionales nos pueden ayudar a facilitar esta difusión mucho más extensa y de alcanzar territorios más pequeños, menos ricos, con menos estructuras culturales. Así pues, una situación de win-win, de ganar-ganar para todos, porque esta estructura permitiría tener una programación más variada y a las pequeñas estructuras de tener una programación y a las grandes estructuras nos permitiría hacer conocer nuestros recursos. Y le doy la palabra a Pascal para que especifique los puntos sobre las herramientas que hemos activado. Hola. Teresa ha dicho casi todo. Perdón. ¿Así? ¿Así está bien? La primera cosa es que podemos ayudar a los organizadores con las herramientas de comunicación. Es que en el sitio web pueden conseguir las herramientas como los carteles, los elementos para las redes sociales y todo eso. Es una primera cosa y como lo decía Teresa, además los coordinadores nacionales pueden dar a los organizadores videos, exhibiciones y todo eso como lo hacemos. Nosotros tenemos una particularidad, es que tenemos colegas que trabajan en las regiones. Y entonces, estas colegas están muy cerca de los organizadores y trabajan con ellos todo el año. Y entonces pueden dar consejos, pueden dar recursos y es importante para nosotros para movilizar a los actores. Entonces, después, en cada país, puede ser que no sea la misma configuración. Para nosotros, para el INRAP es un elemento muy importante de tener colegas que están cerca de los organizadores y que pueden ayudarles a hacer eventos. Y última cosa es que hemos hecho una plataforma, puede ser que no nos hemos equivocado, porque la plataforma todo el año puede ser que sea un poco demasiado. Entonces, tenemos que pensar en una manera de debatir entre coordinadores nacionales, puede ser en una fecha, decimos en esta fecha vamos a hacer una videoconferencia y hablar, no sé cuál es la buena manera, pero hay que pensar de otra manera para hacer una coordinación de todos los coordinadores europeos. Si me permitís, yo quería, efectivamente, es una cosa que hemos tratado poco, pero que se trató ayer en el grupo, como dice Teresia. Y es verdad que cuando se habló del problema de falta de dinero, falta de recursos económicos, falta de financiación, se trató el tema de las subvenciones, pero me parece muy buena manera, cuando no hay muchas veces suficiente dinero, el apoyo, como decís vosotros, a través de los recursos que ya tenemos, las útiles que ya tenemos y el estar cerca de la gente que está organizando las actividades. Es verdad que también se trató ayer, pero bueno, en el resumen, pero gracias Teresia por haber ampliado este punto. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces al grupo 3, que nos lo va a presentar Mercedes Roa, del Museo Arqueológico. Cuanto quieras, Mercedes. Hola, buenos días. El grupo de trabajo 3 tratamos el tema de la participación de públicos. Es verdad que, por lo que he escuchado hasta ahora, muchos de los temas que se trataron en el resto de grupos también salieron en el nuestro. Y es que, a lo largo de toda la discusión, sí que hubo dos temas subyacentes. El primero de ellos es la escasez de recursos, tanto humanos como económicos. Y es que, en este sentido, los profesionales de Estonia opinaron que, tanto a nivel local como a nivel nacional, los empleados de los museos están más enfocados en programar grandes eventos, que no solo hacen referencia a exposiciones temporales, sino un poco lo que tú has dicho también del Día Internacional de los Museos, la Jornada Europea del Patrimonio, lo que evita que puedan centrarse en el desarrollo de actividades diversas, ordinarias, para atraer a distintos públicos. Por eso, desde Estonia, criticaban esa existencia de excesivos grandes eventos que, además, parecen juntarse en el tiempo. Esta situación, que nos afectaba a todos, fue vista desde otro punto de vista por el Museo Arqueológico Nacional, quien dijo que esta escasez de recursos económicos y humanos se suple con implicación y gran devoción que caracteriza al personal que trabaja en los museos. El segundo tema subyacente fue la necesidad de conocer a nuestro público. Solo a través del conocimiento de sus intereses, de sus hábitos y de sus inquietudes, podemos organizar actividades que se adapten a ellos. Y es que no solo existen diferencias entre generaciones, sino también dentro del ámbito nacional, entre regiones, e incluso a nivel internacional. De manera que no se pueden extrapolar experiencias de unos contextos a otros sin una previa reflexión que nos permita adaptarnos a cada situación. En este sentido, desde el Museo de Altamira, llamaron la atención sobre la importancia que tienen las encuestas y otras herramientas cuantitativas y cualitativas para el conocimiento de nuestro público. Pasando ya a analizar los puntos principales que fueron tratados por los profesionales que nos reunimos ayer, el primero fue destacar la importancia del contexto, de la necesidad de estudiar toda la información que acompaña al objeto y no centrarnos exclusivamente en él. Es decir, tal como comentaron en el grupo y como creo que se comentó en otros grupos, acabar con el cliché del arqueólogo Indiana Jones. En relación con lo anterior, se destacó la necesidad de poner de relieve el valor diferencial que aporta el patrimonio arqueológico frente al resto de patrimonios. Así, desde el Museo Arqueológico de Asturias, comentaban la imposibilidad de comparar un museo arqueológico con una galería de arte, porque el patrimonio arqueológico te aporta una información material mayor de la que se deriva de otras disciplinas. Es la idea de que hay un contexto que va más allá del objeto. Como complemento a lo anterior, desde el Museo de América se lamentaban de que el gran público a menudo se queda en las grandes piezas, consideradas como tales por sus valores estéticos, es decir, la idea que se suele asociar a los tesoros, olvidándose de otras piezas que a simple vista pueden parecer más pobres, pero que son igual o más importantes para comprender una sociedad. Y es que en ello reside la verdadera importancia del patrimonio arqueológico. Vinculada con esta importancia del contexto y su correcta divulgación entre el público más general, se propuso como medida el traer al presente los contextos del pasado, a través de una vinculación con la vida cotidiana. El pasado es una fuente muy importante de conocimientos y en esto coincidíamos todos. Los profesionales que nos reunimos ayer estuvieron todos de acuerdo en que de nuestros ancestros podemos aprender diversas realidades que se pueden aplicar al día de hoy, como por ejemplo, a ser más sostenibles. Desde Países Bajos afirmaban que en su país la gente se interesaba mucho por el pasado, ya que su vida diaria se desarrolla en ciudades nuevas y modernas con casos vestigios del pasado. Otro de los grandes puntos tratados fue la importancia de lo local. En este sentido, los profesionales de Países Bajos iniciaron la conversación con el Convenio de Faro del Consejo de Europa, punto de partida para la participación de públicos. A través de él se anima a las administraciones a involucrar a las comunidades locales en la protección y puesta en valor social de su patrimonio. Así, defendieron que los proyectos pequeños de escala local son los que mejor funcionan. Como complemento a lo desarrollado por los profesionales de Países Bajos, los de Bélgica nos contaron que una de las actividades que más éxito tuvieron las pasadas GEA fue el hacer de arqueólogo por un día, excavando una porción de terreno, aplicando en ello la metodología arqueológica. Tanto los profesionales de Estonia como los de Lituania afirmaron la importancia que tienen los voluntarios en la difusión del patrimonio, esencialmente el de tipo local. Vinculado con ello, se habló de la relevancia del cómo y del qué se transmite. Hay que adaptar el lenguaje a los distintos tipos de público que acuden a nuestras instituciones. En este sentido, se destacó la importancia de la mediación cultural, quienes, tal y como comentaron los profesionales del Museo Arqueológico Nacional y del Sefardí, traducen el lenguaje del arqueólogo al lenguaje de la sociedad. No obstante, también se discutió sobre la necesidad de los arqueólogos de desarrollar sus habilidades comunicativas. Los profesionales de Lituania comentaban que una de las funciones que debe asumir el arqueólogo es la de difundir los resultados de sus estudios. Y en este sentido, dentro de los puntos más importantes que deben comunicarse, está el del método arqueológico y las funciones principales de los arqueólogos. Metiéndonos ya en el ámbito de las actividades, en primer lugar, se habló de los proyectos que las distintas instituciones desarrollan para acercar el patrimonio a personas en situación de discapacidad. Es en este punto donde más salió a relucir la falta de recursos de la que adolecen las instituciones museísticas para adaptarse a sus necesidades especiales. Se destacó la relevancia de la colaboración con instituciones, organizaciones y asociaciones especializadas en la materia. El Museo Sefardí y el Museo Arqueológico Nacional comentaron los distintos programas que están desarrollando en el ámbito, que no solo incluyen visitas guiadas, sino también la introducción de elementos fijos en el recorrido permanente, como las estaciones táctiles del Museo Arqueológico Nacional. Como conclusión de este subapartado, se habló de que no hay que olvidar otros grupos que pueden verse apartados de la cultura y la riqueza patrimonial por hallarse en situación de pobreza o de drogodependencia. Continuando con las actividades, pasamos a tratar el ámbito de las centradas en un público infantil. En este sentido, todos los museos estuvieron de acuerdo en que su público mayoritario era el infantil, seguido del público de la tercera edad, pero que las personas comprendidas entre los 20 y los 40 años apenas se acercan al museo. Lo cierto es que para paliar esta situación, las distintas instituciones cada vez organizan mayores actividades que pretenden atraer a familias, buscando en ello también atraer a estos rangos de edades. Todos coincidieron en la importancia que tiene educar a los niños desde los museos, en el valor patrimonial. Y lo cierto es que todos se mostraron de acuerdo en que a los niños les entusiasma el patrimonio arqueológico. Lo que no logran comprender es por qué luego pierden el interés. Buscando una posible contestación a esta pregunta, desde el Museo Arqueológico de Asturias, se afirmaba que esa pérdida de interés estaría directamente relacionada con la pérdida de importancia que las disciplinas humanísticas están teniendo en los planes de estudio. Se hablaron de nuevas fórmulas para captar la atención del público infantil, como la gamificación, que es la estrategia más común. En relación con ello, los profesionales de Aguilafuente hablaron de los juegos que están desarrollando, como el Cluedo o el Escape Room, con vistas a facilitar la comprensión del patrimonio que albergan. Los profesionales de Bélgica y Países Bajos pusieron ejemplos de otras actividades para el público infantil, desarrolladas por ellos, como álbumes hechos para que los niños personalicen, interactuando en ello con el patrimonio arqueológico. Por otro lado, desde el Museo Arqueológico de Asturias, comentaban que lo importante no es tanto innovar en las fórmulas para captar la atención del público infantil, sino que estas fórmulas sean efectivas para su correcta comprensión. Que el conocimiento sea verdaderamente asimilado por los niños es lo que debemos buscar. Hablando específicamente de las actividades organizadas para las GEA, todos los profesionales coincidieron en la necesidad de cambiar la fecha en la que estas jornadas tienen lugar. Tras ello, se pusieron ejemplos de las actividades que se desarrollan en los distintos museos. La discusión en torno a las actividades finalizó con un debate sobre cuáles son los valores que deben caracterizar a estas actividades vinculadas con la arqueología a día de hoy. Todos estuvieron de acuerdo en que las actividades deben ser participativas e inclusivas. Como ejemplos de actividades que buscan la participación del público, los profesionales de Austria propusieron como medida de futuro la posibilidad de que el público en general pudiera participar en actividades diversas dentro de las excavaciones arqueológicas, como por ejemplo aquellas vinculadas con la limpieza de piezas. Como conclusión del taller, se habló de la importancia de crear redes de colaboración, una colaboración que debería ir más allá de las entidades públicas, llegando también al sector privado, tal y como defendían desde Países Bajos y Austria. Junto a ello, se defendió la importancia de dar a conocer las buenas prácticas en el ámbito de la correcta difusión de todos los valores vinculados con el patrimonio arqueológico, a través de páginas web o plataformas. Tales herramientas han de ser entendidas como instrumentas para una mayor colaboración regional, nacional e internacional. Se habló de la existencia de la plataforma que nos acaba de contar Pascal, pero tal y como nos dijeron nuestras compañeras, la verdad que a día de hoy no se utiliza demasiado la plataforma, lo cual, estuvimos todos de acuerdo, es una pena. Y con ello concluimos el grupo de trabajo. Y si tienen alguna pregunta, pues háganmelo saber. Gracias, Mercedes. ¿Alguna cuestión, algún comentario? A mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado de cómo es verdad que en la difusión es como más fácil captar o se capta muy bien a los niños y luego como que cuando te vas haciendo adulto se va perdiendo ese enganche con la, en este caso, la arqueología. Y a lo mejor hay que plantear un poco la parte lúdica también en el adulto, en la difusión. Como ir hacia otra perspectiva menos académica, a lo mejor, y más lúdica en el adulto, pensando que en el niño que lleva dentro, aunque sea adulto también. No sé, me ha parecido muy interesante ese pensamiento y eso que habéis ahí compartido en el grupo. ¿Ninguna cuestión? Muchas gracias. Al hilo de lo que comentaba la compañera Mercedes y también la propia Durga. Yo escuché una vez una reflexión que me pareció muy interesante, que la gente iba al museo cuando tu padre te llevaba de niño y cuando tú llevabas a tu hijo. Eran los dos únicos momentos en los que la gente había visitado un museo y esa cosa se me quedó. Y habla efectivamente de la desconexión que se produce cuando la chispa por la curiosidad, por el ánimo de aprender que tienen los niños, que es lo que les fascina. Yo creo que la fascinación que ejercen ellos, por ejemplo, el tema de la arqueología cuando son pequeños, es un halo también del hecho de descubrir que les resulta esa parte más imaginativa, la parte que ellos también ponen dentro de su imaginario cuando están en contacto con esa pieza, en contacto con lo que supone la arqueología y también cómo se los ponemos. Cuando maduramos, cuando crecemos, los adultos, la forma de llegar a ese patrimonio quizá deberíamos buscarla en lo experiencial. Quiero decir, quizá estamos restringiendo mucho la labor del voluntariado dentro de la actividad patrimonial y cultural. El hecho de tener un contacto directo hace que el vínculo sea fuerte. Yo tuve la ocasión y el privilegio de poder ir rotando por las diferentes mesas y asistir a los distintos debates que se estaban produciendo en ellas y había muchos puntos coincidentes en ese sentido, de esa desconexión y todo esto. Y cómo funcionaban también esas experiencias de esos días de apertura, esos días de… Entonces, quizá, precisamente, el hacer partícipes, pero también no solamente partícipes de dejar ver, sino de coparticipar de alguna manera, sería una manera de implementar faro, esa conceptualización, y ver la actividad voluntaria de una manera más continua en el tiempo, no de un hit o un hit al año, el poder engancharles, una vinculación cierta con el patrimonio, que va a implicar una responsabilidad de la persona que es voluntaria, una sensibilización, pero también no debemos desdeñar el efecto colateral que produce en su entorno. Una persona sensibilizada sensibiliza a su entorno cercano. Gracias. Hola. ¿Hola? Sí. Bueno, yo, así un poco más desde afuera, como desde la fundación y tal, yo lo que creo que una pregunta, al hilo de lo que están todos comentando, sería preguntar a la gente entre 20 y 40 qué quiere ver en un museo. No sé si a alguien les ha preguntado, porque creo que estamos en la visión de qué nosotros les ofrecemos, pero está claro que lo que les ofrecemos ellos no lo quieren en ese rango de edad. Entonces, habría que ver por dónde se mueve la gente de 20 y 40, a qué eventos existe, qué es lo que le gusta, qué gente sigue, un poco investigar los intereses que tienen esa gente en ese rango de edad e intentar adaptarlo en la medida que se pueda desde los museos o desde otras instituciones. Pero creo que primero hay que hacer un trabajo de mirar qué es lo que le interesa a la gente entre 20 y 40, aunque sea de otros sectores. Ver si es conectar cuando ellos son pequeños, o si quieren experiencia, o si quieren algo más productivo para su carrera. Nunca se sabe las oportunidades que pueda haber, pero creo que falta una investigación en saber qué quiere esa gente e intentar adaptar lo que nos ofrecemos a ellos. No sé, es mi opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado las colegas. Quería un poco incidir en uno de los aspectos que se ha comentado de ese interés que tienen los niños al principio y que luego se va perdiendo y que a lo mejor puede estar relacionado con esa pérdida de calidad, digamos, o pérdida de importancia que se le da a las disciplinas humanísticas en los sistemas educativos. Yo creo que es algo que deberíamos reivindicar un poquito más, dada la importancia que tienen. Pero me parece que además es algo que deberíamos intentar promover desde el punto de vista de los museos, que es lo que yo conozco, intentar proyectar una mayor importancia del papel de las instituciones y de los museos que conservan patrimonio en esa educación más directa de los niños. Me refiero a desde hace unos años en España, es verdad que en Europa se trabaja por proyectos educativos mucho antes que aquí, aquí el sistema educativo ha ido evolucionando en los últimos años y se va trabajando más por proyectos en vez de en una educación más memorística, como hemos venido experimentando décadas anteriores. Yo creo que ahí tenemos un papel muy importante que hacer, es decir, el museo debería integrarse dentro de esos proyectos, dentro de esa dinámica formal, de la educación formal en los colegios y hacer partícipes a los niños y hacer partícipes a los alumnos de cómo se construye la disciplina histórica, por ejemplo, de cómo se construye la historia. No hacer que memoricen una historia que les resulta muy ajena, sino que ellos experimenten y trabajen la historia desde un protagonismo más propio, que hagan suyo la metodología, acercarlos a los archivos, acercarlos a las bibliotecas, en vez de hacer que aprendan un tema del pasado, pues que ellos mismos vayan construyendo y vean cómo se construye ese discurso histórico. Creo que eso funciona muy bien. Si me permitís, quería compartir una experiencia que hubo aquí en el museo, yo no estaba, pero he estudiado ese momento en el que se trabajó con un instituto de secundaria hace unos años, en los que se hizo protagonista a los alumnos de secundaria, que quizás también son algunos alumnos un poquito más difíciles normalmente, adolescentes y demás, estaban trabajando el tema de la antigua Grecia. Entonces, se trabajó con ellos, no me estoy acercando mucho, que si no luego Paco me regaña, se trabajó con una clase de adolescentes el tema de la antigua Grecia, se les invitó a que visitaran aquí el museo, conocieran la colección de cerámica griega del museo y se les invitó a que trabajaran esa colección de cara a que ellos mismos explicaran la antigua Grecia, la colección del museo a otros colectivos de personas. En este caso se les invitó a que ellos mismos fueran guías y profesores de personas mayores que vivían en una residencia de ancianos, en una residencia de mayores. La implicación que los alumnos tenían y tuvieron teniendo ese protagonismo y esa responsabilidad de ser los guías o los profesores por un día para personas mayores hizo que se vincularan muchísimo más con el proyecto, con la colección. Incluso nos comentaba el profesor que llevó a cabo esta experiencia que fue muy bonito ver como una alumna que era algo más difícil, digamos, una alumna un poquito más, bueno, con una actitud algo más problemática, respondió fenomenal a esta dinámica puesto que ella se llamaba Atenea. Entonces, ella vinculó su nombre con la colección, vio que estaba muy presente en la colección del museo, hizo un vínculo con la colección y se motivó personalmente tanto que tuvo una experiencia fantástica y fue la primera en querer explicar a las personas mayores, pues bueno, la colección, a esa diosa griega que llevaba su nombre y tal. Yo creo que esa es una línea que deberíamos trabajar mucho más, en hacer verdaderos protagonistas a los jóvenes, porque yo creo que luego eso deja mucho pozo en el adulto. Yo creo que, bueno, esa es una parte de lo que debemos trabajar, luego son otras líneas, pero me parece interesante esa parte. No sé, ¿qué opináis? Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y sobre todo sobre esta necesidad de personificar, de adaptar el discurso y hacer que la persona se sienta incluida en el proceso de mediación. Yo creo que también hay que asumir que no se puede hacer solamente didácticas. Yo creo que a veces se puede crear eventos, un momento festivo y la gente no va a salir con la cronológica del paleolítico, pero van a pensar en todas las cosas del pasado y van a ver que puede ser atractivo y lúdico y interesante. Las jornadas europeas de la arqueología han permitido crear vínculo y un momento lúdico, muchas cosas que no son del ámbito educacional. Yo creo que eso es muy importante. El objetivo de esas jornadas es el hecho de poder hacer otra cosa que lo que se suele hacer todo el año. El objetivo no solamente es la mediación científica, se puede y tenemos que asumir una parte más alegre y festiva y creo que así captaremos a estas personas entre 20 y 40 años. Quiero decir dos cosas. Intentamos desarrollar las cosas que están fuera de la puerta y desarrollar eventos que no están dentro de un museo o una biblioteca y que están fuera y en el espacio público. Hemos organizado partnerships con organizaciones en el metro o en estaciones para afectar a gente que no son un público que vienen a este sitio de manera determinada. Son ciudadanos, habitantes y no han pedido nada a nadie y están viendo arqueología y durante su desplazamiento profesional entran en contacto con la arqueología. Esto crea un efecto de sorpresa. Obviamente no van a salir con información muy precisa de la disciplina, sino que están sorprendidos. Pueden tener una curiosidad, se ha generado interés y esta irrupción en el espacio público es algo que trabajamos mucho cada vez más porque creemos que puede afectar a todo el mundo, incluso a los que no lo querían. Tenemos que pensar que tenemos que difundir la arqueología un poco por toda parte, no solamente en nuestras paredes y en nuestras instituciones. Y habrá otros efectos que hará que la gente sí volverá a nuestras instituciones. Ese era el primer punto. Y el segundo, hay una iniciativa que ha sido muy interesante el año pasado, que se ha ido en el este de Francia, en una región, en el Jura. Han creado un pueblo de la arqueología, es decir, cuando intentamos recuperar a todos los actores en un mismo lugar, pero lo hicieron de manera nocturna. Han hecho una propuesta en exterior de las 6 hasta las 12 de la noche. Teníamos problemas climáticos, incluso en Francia, pero queríamos tener una dimensión muy festiva. Teníamos talleres, oscuro. Parecía un festival de música, había espectáculo en vivo y muchas maneras de que no suelen ser lo habitual. Eso tuvo mucho éxito y pensamos, pues sí que es buena idea. Deberíamos pensar en jornadas, pero de noche, noches de la arqueología. Esa dimensión festiva, eso sí es muy importante. Hola, buenos días. Bueno, yo quería hacer una reflexión y una llamada a las instituciones y es que si hablamos de comunicación y hablamos de captar nuevos públicos, como dice la compañera de Parar, está muy bien, hay que ir a buscar qué es lo que quieren, pero en algunos aspectos ya lo sabemos, pero no lo sabe quién hace los museos. ¿Y qué pasa? Que ese mediador cultural, ese intérprete de patrimonio, o incluso ese periodista, que es el que los que deberían hacer los textos y los que deberían hacer los diseños museográficos, no están ahí. Todos los días, las administraciones públicas, locales, autonómicas e incluso el ministerio, sacan pliegos de contratación para hacer proyectos expositivos, en los cuales no se especifica, porque está esa falta en la parte privada, y no se especifica la obligatoriedad de que haya un equipo de diseño museográfico que cuente con un intérprete de patrimonio, con un mediador. ¿Cuál es el resultado? Que los proyectos expositivos, en su mayoría, por lo menos en la región de Murcia, es así, y creo que a nivel de España es así, todos los días se inauguran museos y centros de interpretación en los cuales los textos nos invitan a no leerlos. ¿Por qué? Porque no los ha hecho el que sabe, los ha hecho el arqueólogo, el comisario, que se lo pasa al diseñado gráfico, y como mucho las exposiciones las hacen, pues las hace entre los arquitectos y los diseñadores gráficos, son los que hacen las exposiciones, y los tanto permanentes como temporales. Entonces, ahí no está incluido la labor y la profesión del diseñador museográfico, que incluso no se sabe muy bien quién es, porque no se le conoce, y dentro del diseñador museográfico, algunos son intérpretes de patrimonio, y en otras ocasiones tendrán que contratar al intérprete de patrimonio o a un periodista. Entonces, llegaremos a esos públicos que esas personas sí saben cómo se llega. Entonces, esa es la reflexión y la llamada, ¿no? Que los pliegos de contratación se insista porque se ponen proyectos positivos, se presentan las empresas, pero las empresas no tienen estos profesionales porque esa es la dinámica. Arquitectos y diseñadores gráficos son los que copan los proyectos positivos, en mi opinión. Gracias, mira. Buenos días. Yo voy a intentar dar un giro de guión o un giro de interpretación, porque da la sensación de que para captar al público o para difundir la arqueología, los museos son el elemento básico y fundamental. Totalmente de acuerdo. Pero hay otra parte, hay otra importancia, otro elemento a considerar. Y si tomamos de base el faro, es decir, la implicación de esa sociedad civil, de esa población local, evidentemente tenemos un elemento básico para intentar demostrar que la arqueología no solamente es lo que se ve en el museo, porque al final vamos al objeto, al final vamos a la vitrina, al final queremos desterrar la idea de no ser Indiana Jones, pero indirectamente nos olvidamos de que hay que potenciar esas actividades que permiten extraer ese objeto, ese contexto. Es cierto que hemos visto actividades donde visitamos o se visitan yacimientos arqueológicos. Eso es real, excavamos de yacimientos arqueológicos, pero quizás esa forma de potenciar ese público de 20 a 40, que yo lo llevaría incluso hasta los 50, es que vean esa actividad arqueológica en su calle, en su ciudad, en su local más inmediato, en su monumento más cercano, porque a día a día hay arqueología urbana, a día a día hay actuaciones arqueológicas en el centro de las ciudades. Y el problema está en que a lo mejor es una forma de captar directamente a ese público para que entiendan que no somos un problema, que somos una disciplina, una ciencia, una profesión, que estamos buscando, documentando ese pasado y que no somos los malos, que no somos los malos, directamente estamos documentando lo que hay y no imposibilitamos que se desarrolle nada. Quizás dentro de esas actividades que podíamos hacer dentro de las GEAS sería visitar esas obras, día a día. ¿Por qué no? Evidentemente estamos en una obra, hay temas de seguridad y salud, hay dificultades, pero eso sí que implicaría que sobre todo esa población de 20 a 40 o a 50, que son los que quieren comprar un piso, los que quieren hacer una reforma en su casa, nos verían como una posibilidad, porque la arqueología no solamente es el yacimiento arqueológico o el proyecto de investigación. Aplicamos metodología arqueológica para exhumar muertos de las fosas de la guerra civil, para la documentación de un molino hidráulico, para la documentación del patrimonio industrial. Somos mucho más importantes que los que exhumamos una ánfora romana, una estatua griega, etc. Entonces, por lo tanto, creo que sería una de las posibilidades de potenciarlo. Si nos damos cuenta, casi todo lo que estamos haciendo es para, desde el punto de vista de museos y desde el punto de vista de yacimientos arqueológicos, en proyectos de investigación. Y nos olvidamos de lo local, de lo autóctono, de lo que está día a día en cada calle. Somos los culpables de cortar calles, porque hay que hacer un seguimiento arqueológico del cambio del alcantarillado, etc. Y nos ven así. La sociedad tiene claro, a la sociedad, yo, cualquiera de los que estamos aquí, si queremos hacer un edificio o construir una casa en un centro histórico, tienen asumido que tienen que tener un proyecto arquitectónico. Y el coste de ese proyecto arquitectónico lo asumen con facilidad. Tienen asumido que tienen que tener una licencia. Tienen asumido que tienen que pagar unas cuotas. Pero si les dices que tienen que hacer una intervención arqueológica previa, no lo entienden. No lo entienden. Y ese es algo que debemos de trabajar todos los que estamos aquí de forma continua. Y caemos en el error de que al final la arqueología es venir e enseñar lo que está en el museo. Claro que lo es. Pero la práctica para que llegue eso al museo es lo que creo que todavía no lo sabemos enseñar. Sí, Belén. Muchas gracias. En relación a lo que dice Josan, que es totalmente de acuerdo, nosotros no de forma oficial, pero en algunos proyectos se ha incorporado que al vallado de las excavaciones urbanas, que no sea un vallado sólido, sino, por ejemplo, en una excavación que se ha hecho en Cartagena recientemente, por parte del ayuntamiento, se ha hecho un vallado de diseño. Los propios arquitectos que han hecho el proyecto de la plaza, una plaza urbana, han hecho un vallado de diseño súper bonito con ventanas de metacrilato, en la cual la gente que pasa puede asomarse a ver lo que los arqueólogos están haciendo. Y durante el proyecto de excavación, pues no hace falta hacer un abierto por obras genéricos de excavaciones que ya están muy realizadas, sino en este proyecto que está en fase de ejecución, pues algunos días de explicación de los arqueólogos a la ciudadanía. Entonces, esas ventanas en los vallados, pues es algo que a lo mejor se puede incorporar desde las administraciones como un requisito de esos vallados de obra, o sea, que se puede hacer. Solo quería agradecer a Josani y a Fran que han ampliado este punto que también comenté yo en el de los que estuvimos tratando ayer, un poco de que el problema de la urbanización, el problema de enseñar lo que tenemos cerca, el tema que decías tú, Josani, que no somos los malos, que es uno de los puntos que efectivamente también tratamos ayer y gracias por ampliar este punto. Bueno, esto de que la gente percibe que los arqueólogos son los malos, puede ser que sea cierto, pero yo creo en general lo que a mí me llega es lo que la gente percibe, es que la arqueología es aburrida, o sea, realmente. ¿Malo o aburrido? ¿Malo o aburrido? O sea, que la gente se involucre, que da unas obras en su casa y vea o lo que están haciendo que me parece bien, pero yo creo que el gran tema es que la arqueología no es aburrida y eso hay que empezar a moverlo, porque yo creo que la gente, no los niños, pero sí que en esa franja que hemos estado hablando, lo percibe como eso, porque es aburridísimo. Entonces hay que darles, también en el hilo lo que ha dicho la compañera, otras cosas para que… y a lo mejor si ellos lo ven de una forma divertida, si se interesan, si ven que es guay, a lo mejor las obras de su calle, piensan, bueno, espérate, porque igual aquí van a descubrir una cosa que mola mogollón, pero claro, pensar que eso que van a hacer y que están haciendo mola, creo que se tiene que primero pensar que la arqueología mola, entonces yo creo que el gran objetivo sería ese, vender que la arqueología es guay, que la arqueología mola y que no es aburrida, que es lo que yo percibo. Gracias. ¿Algún comentario más? Vamos a dar paso al grupo 4, que yo creo que después de todas estas aportaciones que habéis hecho va a ser muy interesante, porque va a hablar sobre, va a hablar que hay sala sobre el futuro de las GEA y a ver si dentro de ese foro, ese grupo, pues aportan alguna visión a todos estos aspectos y a estas cuestiones que habéis tratado ahora y que habéis comentado. Cuando quieras. Gracias, por supuesto, vamos a intentar. Vamos a hablar un poco del futuro con una doctrina que es para vivir ese futuro, a veces hay que resolver el presente, entonces de verdad hablamos mucho también del presente, de la iniciativa que están manejando. Quiero primero agradecer a los participantes de la sesión, que fueron todos activos, salvo los ausentes, lógicamente, y la colega, Mahó, que tomó notas muy precisas. Teníamos recomendaciones para ese grupo, con algunas preguntas, y lógicamente tratamos, digamos, un 80% y se quedó con un 20% de invención, entonces vamos a ir con tres bloques. El primer bloque en la propuesta de Pascal y del grupo de coordinación era de intentar discutir cómo aumentar el número de instituciones y de países participantes a la GEA. Bueno, es decir, más instituciones, más países, digamos, nuevos países, con ejemplos que voy a dar acá que no son exhaustivos, países nórdicos, Moldavia, por ejemplo, Luxemburgo, y otros que no están presentes, o poco. La idea estaba ligada a otra pregunta que estaba del otro lado de las recomendaciones, que era cómo atraer nuevas instituciones o países, que no es exactamente la misma cosa, porque hay una parte que se puede hacer directamente de parte de la coordinación, y otra que es dar ganas a compañeros de estar con ustedes. Entonces, voy a listar los puntos que vimos, lógicamente van a quizás faltar algunas cosas, y si los colegas quieren completar, lógicamente. En esa idea de aumentar o atraer nuevas instituciones o partenarios, el primer punto era la dificultad que pudo haber, principalmente la coordinación, a contactar instituciones interesadas. Es decir, pedir a ministerios es bien, pedir a asociaciones profesionales es fácil, pero algunos no contestan o no tienen ganas de contestar, o la organización, eso es un comentario personal, la organización del país hace que a veces los ministerios no transmiten informaciones, o algunas asociaciones tampoco. Entonces, encontrar gente no es tan fácil, no es tan fácil para Pascal y colectivamente, lógicamente. Entonces, una primera idea podría ser de preguntar a la gente que está ahora en la GEA, que es decir, todos ustedes, si tienen contactos en países que no participan. Y cuando hablamos de contactos, son contactos directos, es decir, contactos con gente con las cuales se puede hablar y que podrían ser interesadas. Es un tema que apareció inmediatamente, que podemos completar con la idea que esas redes formales o en parte informales serían interesantes, además, si tienen un aspecto temático, como lo comentaba el colega que trabaja en arqueología subacuática, diciendo, yo conozco más o menos los europeos que trabajan en mi tema, y yo creo que es algo que es muy fuerte esa informalidad temática, digamos. Entonces, el primer punto es eso, es seguramente preguntarles a todos si tienen contactos. El segundo punto que apareció para intentar aumentar un poco ese rango de países es de hacer una campaña de comunicación, otra más, me van a decir algunos, pero bueno, por lo menos de juntar material sobre el suceso de las ediciones que ya se hicieron, del 2019 a X, con algo que dé gana a alguien de juntarlo. Y ahí se insistió, los colegas insistieron en la idea de los datos factuales, bueno, sí hay datos que no son factuales, pero por lo menos, de las cifras, de frecuentaciones, de todo eso. Y eso parece importante, o de gente que pueda hablar de lo que pasó en las GEA pasadas, para poder dar gana. Eso, en términos de atractividad, parecía un punto importante para los colegas, y es una tarea que se podría llevar a cabo. El tercer punto que se puso ahí es un poco ligado con el primero, la idea de ir a buscar instituciones de países nuevos, o de países que ya están, y de hacer una forma de hermanamiento, eso ya se discutió en el 2023, entre una institución que está en la GEA y una que no está, o que estaría intentando o teniendo ganas de participar. Y ese hermanamiento permitiría, lógicamente, transmitir experiencias, documentos, cosas, y eso permitiría seguramente facilitar esa integración. La cuarta cosa que se comentó, pragmática, fácil, no fácil no, sería esa idea de las preguntas frecuentes en el sitio, explicando cosas básicas sobre qué significa integrar la GEA, qué significa hacerlo, y ahí cuando lo escucho, porque nosotros no estamos involucrados todos los días con la mala en el proyecto, cuando vemos los diferentes niveles de participación que es coordinar, etc., no es tan fácil, y quizás esas preguntas se podrían contestar directamente, digamos. Y para terminar con esa idea, la última cosa que se discutió y que es importantísima y que ya se habló hoy, es la problemática de las fechas, que podrían ser un blocaje o algo que impide de integrarse a la GEA, seguramente es un tema muy importante, y esas fechas comunes, digamos, fijas, parecen ser complicadas a manejar. Es una gran discusión que no se llevó a cabo, lógicamente, pero que se abrió un poco diciendo por qué no un periodo y adentro unas fechas, pero esas son propuestas, lógicamente, del grupo, ideas que hay que enfrentar con la realidad. Es el primer punto de los elementos para intentar de aumentar el futuro de las GEAS en términos de número de gente y de instituciones. El segundo punto que teníamos que discutir en ese grupo era cómo a lo largo del año hacer vivir la red de instituciones y de gente que participan. Y el primer comentario, creo, común de todos era saber si era necesario hacerlo. Entonces, bueno, qué significa hacer eso y si se puede hacer y si es necesario. Se discutió un poco, bueno, y se comentó, lo que luego se comentó, que Slack, Discord y todos esos lindos sistemas de discusiones colectivas numéricas no funcionan o no funcionaron en el grupo en el cual estamos y se decía que no iban a funcionar quizás. Bueno, entonces, se listaron por lo menos cuatro ideas para hacer vivir esa red sin demasiado esfuerzo, digamos, algo así. El primero es de comentar que, de hecho, hay dos momentos ya que existen, que son los días donde se hace la GEAS y los días que estamos viviendo ahora. Entonces, en un año, dos momentos donde todo el mundo trabaja en un proyecto con tanta gente, a nosotros de afuera nos parece ya mucho. Esa es la primera cosa, es reconocer que hay esos dos momentos y concretamente que son dos momentos muy importantes. El segundo, muy puntual, pero muy importante para los colegas, era de tener los contactos de todos los participantes. Bueno, parece que no existe, si lo entendí bien. Y la idea es de tener ese contacto, no solamente para que haya una nueva campaña de más mail a la cual nadie va a contestar, pero que sea más para permitir a la gente de hablar entre sí, de manera bilateral, sobre algunos temas. Vuelve ahí un poco la idea de hermanamiento, contacto entre instituciones que se parecen quizás también. Y ese sería un punto importante para algunos de los colegas como se presentó. Lógicamente sabemos todos que haciendo eso hay un tema sobre quién va a manejar la coordinación, cómo la información se comparte, todo eso, pero por lo menos es una voluntad de los colegas de tener esa lista de contactos. El tercer punto, un poco más complejo y a discutir todo eso, lógicamente, era la idea que en ese momento el foro que se está viviendo ahora o en el próximo, se pueda organizar algo temático adentro del foro. Es decir, hablar de todos los problemas, lógicamente, todo lo que funciona bien y también de quizás tener algo más temático ligado a una temática que sea la que se discutieron luego, por ejemplo, que a mí me parecen centrales de manera individual, por lo menos, o otras, y que se haga ahí un foro de discusión sobre ese tema y cómo ese tema vive en la GEAS. Eso es interesante. Yo creo que sobre lo que se comentó de las actividades de terreno al laboratorio, al museo, todo ese esquema, hay muchas cosas por compartir, hay mucha diferencia entre instituciones, cosas que se hicieron en el INRAP, cosas que fallaron en el INRAP también y que lógicamente se pueden discutir con todos los colegas. Yo creo que esa idea temática podría ser una buena idea, pero lógicamente hace que el evento es más complejo, cómo se maneja, qué información, cómo se difunde. Ese es otro tema. La última parte o punto de ese cómo hacer vivir la red es algo también pragmático, pero también complejo. es la idea de un boletín o una newsletter, para hablar en buen francés, que se podría fabricar de la coordinación, esta vez desde el punto de vista centralizado de la Cielo INRAP, con información que viene de los colegas que participan, ejercicio interesante, ejercicio complejo también, me imagino, y con una regularidad que no me voy a atrever a definir. Esas son las ideas para hacer vivir en la red, pero de nuevo vuelvo al inicio de la discusión, que era, ya vive la red, ya hay muchos desafíos y vivirla al curso del año es algo que también se hace por mail, por teléfono o cuando la gente se ve en otras ocasiones. Y finalmente quizás no es necesario invertir mucho en eso, invertir quizás en cosas más interesantes que se comentaron luego. Y eso, bueno, ese era el ejercicio que teníamos que hacer, y lógicamente hay una pregunta que comentábamos diciendo no la vamos a contestar, y fuimos a otra cosa, que era un poco la discusión más abierta sobre el futuro. Y ahí aparecieron varias ideas, que voy a poner de nuevo como ideas. La primera es, es algo que siempre se dice, y se discutió un poco cómo se hace, pero no es tan fácil, esa idea de ser más inclusivo, no sé si al castellano le gusta esa palabra, pero bueno, por lo menos en francés también le gusta, y en inglés le gusta, pero viene en inglés ese tema, y quizás la palabra no es buena, pero bueno, no importa. Y la idea genérica es ir a buscar otros públicos, entonces, lógicamente, siempre cuando se dice eso, la pregunta es qué público estamos ya recibiendo y discutiendo con nosotros, y qué nuevos públicos. Entonces, ahí volvieron la idea de los jóvenes, nosotros los jóvenes se terminaba a 30, yo creo 40 y entendía que 50, bueno, 18, 30, algo así, cuando salen de la… Bueno, un comentario personal ahí, no hay que olvidarse que en esa población estamos hablando de gente que entran a un mundo donde empiezan a ser las víctimas claras de la guerra cultural que maneja la industria, de la televisión, de los medios, de los juegos video y de todo eso, y de la manipulación de masa, y enfrentarse a eso, y de eso cuando salen de la niñez entran en ese mundo, y son esa víctima. Combatir contra esos actores es complejo. Entonces, abrirse a esos jóvenes y cómo hacemos, y yo no creo que sea porque la arqueología sea aburrida que no venga, yo creo que porque los otros manejan mucho, 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 mucho dinero para hacer que esa gente se concentre en otra cosa. La segunda, el segundo público en el cual podríamos… Son los… las palabras son horribles, pero bueno, los nuevos ciudadanos, por lo menos la gente que son europeos desde hace poco tiempo, o no lo son de papeles, pero lo son ya, y esa gente vive en nuestros países y ahí lógicamente hay una pregunta de cómo podemos dialogar sobre el pasado, etcétera, y yo creo que en ese sentido España tiene lógicamente una maravilla de historia para construir. La tercera cosa son… y voy a guardar la palabra en inglés, son los «special needs people», la gente que tiene requisitos especiales, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, y eso son, lógicamente, ya se comentó, es un tema súper importante, en el cual se pueden hacer cosas bastante sencillas y básicas, que ya están recomendadas, y en términos mismos de acceso, porque estamos a veces lejos de lo que se tiene que hacer, y básicamente se pone de más en más complejo cuando vamos al tema de construir el acceso a lugares como sitios arqueológicos, cuando se excavan, o documentaciones complejas, o imágenes complejas, etcétera. El segundo punto que se abrió ahí en esa discusión fue si las GEAS tienen que anualmente tener un tema, bueno, me imagino que ya se discutió y ya todos tienen eso en la mente, se abrió la discusión un poco sobre el tema, diciendo, sería interesante quizás, y ahí empieza lógicamente, para quién, cómo, etcétera, el tema. Algunos dicen que es restrictivo, otros dicen que es necesario, permite también la diversidad, permite ser más precisos, bueno, varios puntos de vista, sí, pero la idea genérica, un tema o no para la GEAS anualmente. La tercera cosa que se discutió de manera muy puntual, pero Pascal lo puso en la mesa y yo creo que otros también, pero es la idea de esas noches de la arqueología, por experiencias que se hacen en Países Bajos o en Francia, que es un tema que de verdad podría ser interesante. La idea ahí es, si no es, vuelvo sobre la fecha, la idea de la fecha, cambiar la fecha, la gente dice no es cambiar el formato, y la gente que dice ir así a la noche, es cambiar un poco el momento. Entonces, si lo miramos así, cambiamos la fecha, cambiamos, no son los días, son las noches, y lógicamente empezamos a discutir el tema de Europa, y al final no hay Europa, no hay jornadas y no hay día. Bueno, eso es clásico de un grupo de gente que se piensa intelectual, cuando empiezan a hablar de un tema. Y lo último, y que lógicamente es lo más complejo, pero seguramente lo más interesante, que se abrió un poco, es la idea de la transversalidad disciplinaria, porque lógicamente discutimos y hablamos con otras disciplinas, o por lo menos con otros espacios intelectuales, o por lo menos con otras comunidades de interés, y ahí podríamos abrir lógicamente a lo clásico de la creatividad, pero también otras disciplinas científicas, la antropología, la geografía y otros. Bueno, ahí empezamos a abrir un poco demasiado, pero es un tema que lógicamente va a venir en la mesa por la sustancia misma de nuestra disciplina. Yo creo que era un poco todo lo que comentamos en el grupo, y si falta algo lo van a comentar los colegas. Muchas gracias, Kai. Yo creo que tu aportación, al ser la última, ha sido fundamental un poco también para establecerla como conclusiones. Creo que has dado puntos así muy interesantes, como establecer unos contactos de todos los participantes, hacer algo temático dentro de estas jornadas, en otros años, crear un boletín, que las actividades sean actividades transversales. Son todos, creo que, puntos que como conclusión resultan fundamentales y creo que tu aportación final, en ese sentido, ha sido muy enriquecedora, yo creo. Si alguien tiene algún comentario acerca de… Creo que lo de jornadas europeas quizás sea un poco restrictivo, y a colación de lo que ha dicho Kai, uno de los últimos puntos, de que hay que ganar nuevos públicos, esa población migrante que está en trámite de obtener la nacionalidad del país europeo que sea, o que la ha obtenido recientemente, creo que podría ser interesante cada año contar quizás con la figura de un país invitado, que no sea europeo. Lo cual yo creo que no es tan disparatado, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los romanos también, que estuvieron al otro lado del Mediterráneo, o los fenicios llegaron a nuestras costas desde el otro punto del Mediterráneo. Por lo tanto, yo creo que puede ser una forma de matar dos pájaros de un tiro, ganar más visibilidad, que otros países se adhieran, y que ganemos esos públicos que normalmente son de los que están ya en general menos presentes en nuestros museos. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? ¿Ahora? Sí que tenía algunos comentarios de cara al futuro de algunas de las cuestiones que se han tratado en general en los grupos, particularmente en el último, sobre el futuro de las jornadas. En España, no sé, en el resto de países europeos, sí que hemos notado que una de las principales problemáticas es que, pese a los esfuerzos que llevamos haciendo estos últimos años, pues las jornadas no tienen la difusión o no se conocen lo suficiente en muy buena medida porque no conseguimos llegar a los medios de comunicación, ¿no? Y empezamos hablando en primera persona porque en el 2023 el Ministerio, pues aunque sí que hizo muchas notas de prensa, trabajó mucho en crear ese portal español donde colgar todas las iniciativas, pues no conseguimos llegar a los medios de comunicación nacionales y eso yo creo que redujo mucho el potencial de visitantes y de asistentes a las jornadas, que siguen siendo muy desconocidas. Entonces, eso creo que es algo en lo que debemos trabajar. Si los colegas europeos han tenido algunas estrategias de éxito, quizás sería bueno que las pudieran compartir para que pudieran implementarse en otros sitios donde hayamos experimentado este tipo de problemáticas. Y luego, además, en relación a los grupos de trabajo que comentaba Kai y lo que ya ha surgido en otros grupos, también creo que sería bueno restringir en la conclusión de estas jornadas algunos de los puntos principales y más importantes a implementar, a desarrollar en este año que comienza hoy hasta que nos reunamos en 2025 para hablar del resultado de las últimas jornadas, ¿no? Porque sí que es cierto que con la experiencia del año pasado, pues sí que he notado que algunas problemáticas que ya se trataron el año pasado han vuelto a salir en éste, ¿no? Entonces, una forma no solo de darle seguimiento, sino también de intentar solucionarlas y mejorar con el paso de los años, sí que creo que se podrían hacer, no sé si con reuniones o con la creación de esas redes intermedias, con un objetivo muy específico y con una forma de trabajo más centrada en poder solucionarlo o mejorar para proponer nuevos resultados al año siguiente, ¿no? Bueno, buenos días. Gracias, felicitar a todos los ponentes de las conclusiones de estos grupos de trabajo de ayer por la tarde y todas las jornadas y recogiendo la propuesta de CAI de ampliar a nuevos participantes, yo querría sugerir que se contara con las universidades. Lo digo porque, bueno, yo por una cuestión de las propias jornadas he tenido conocimiento de ellas y voy a participar, pero haciendo un pequeño sondeo con colegas míos de otras universidades y de organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicos, nadie sabía que existían estas jornadas. Al ser de arqueología, pues evidentemente en estas instituciones, la universidad y los OPIS, los organismos públicos de investigación, se hace también investigación en arqueología y divulgación. Quiero recordar, por ejemplo, para hablar de ejemplos que se han hablado aquí, el proyecto magnífico de la Catedral de Vitoria y de la Fundación Santa María sería imposible sin conocer la parte determinante que ha tenido en ella, incluso en la estructura de conservación y divulgación, la UPV, la Universidad del País Vasco. En temas de socialización del conocimiento y de difusión, los trabajos en el CSIC, del INCIPIT o de la Milay Fontanals, no solo con una proyección de socialización del conocimiento, sino de difusión internacional y de trabajo en estos sitios. No me quiero extender más, he puesto estos ejemplos, bueno, el propio CSIC, hablamos de las médulas, pues en fin, si en el Grupo de Arqueología del Paisaje del CSIC, del Centro de Estudios Históricos de Madrid, tampoco se podría entender. Quiero decir que este es un tema, el de la arqueología y el de la socialización del conocimiento y en la difusión de nuevas estrategias, en la inclusión de personas con capacidades diversas, la perspectiva de género, que evidentemente creo que debería de tratarse y ser un punto específico. Y yo me siento orgulloso de haber visto constantemente en las mesas de estas jornadas mayoría de compañeras, que eso también es un elemento, pero hay mucho que hacer todavía. Entonces, yo creo que para eso la ampliación de redes, la ampliación de redes, hay grupos muy fuertes en España y en toda Europa sobre el tema también de género, que se debía de contactar e involucrarlos, porque están trabajando muy bien en una perspectiva diferente de lo que son los espacios patrimoniales, no solo los arqueológicos, pero también los arqueológicos. Y luego lo que se acaba de decir me parece un tema importante. Independientemente de que sean jornadas europeas y que se hayan generado en nuestro paraíso europeo, deberíamos también de abrirnos, ¿por qué? Porque todos tenemos en nuestros países el que ya hay compatriotas que vienen de otras zonas y que tienen además perspectivas de construcción de su memoria y de su identidad diversas de las que tenemos y en algunos casos mucho más amplias. Y me quiero referir, ahora estamos hablando faro, 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 se ha convertido ya en un elemento fundamental, pero hombre, lo de faro sin ya llamarse faro, la arqueología social latinoamericana lo empezó a hacer en los años 70, la mesa de museos de Santiago de Chile, o también los museos comunitarios que se inician en Oaxaca y que es un elemento de participación desde abajo, fundamental. Simplemente eso, de todas formas, felicitar a los organizadores y muchas gracias por todas las aportaciones que se han hecho. Muchas gracias. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que has aportado, Lauro. Y si no hay más preguntas o comentarios, sí que me gustaría, no quiero que esto sea como una especie de encerrona, pero me gustaría que Pascal, como representante del INRAP y alma un poco de estas jornadas, si no te importa subir y expresar o comentar tus conclusiones o tu visión de este final con algún comentario. ¡Uy! Gracias. Bueno, un poco cansado, casi me caí. Entonces, si tú me notas, entonces hay flechas por todo lado, son cosas suprimidas, pero voy a tratar de hacer de... perdón, una síntesis clara, si posible. Entonces, creo que fue un debate muy fértil, porque el año pasado había coordinadores nacionales, nada más, y este año hemos tenido coordinadores nacionales y también organizadores de todas las regiones de España. de España, entonces fue un debate un poco diferente del año pasado. Además, hubo la experiencia de Miss Gea en tres minutos, y fue una experiencia muy original y que tenemos que hacer de nuevo, porque da la palabra a muchas experiencias diferentes de distintos países, países diferentes, y da una idea muy importante de la diversidad de las prácticas en europea. Entonces, tenemos que hacer más en los próximos años. Bueno, hay que hacer... hay que pensar para progresar, hacer... pero es una experiencia que hay que renovar. Entonces, las problemáticas comunes... La primera problemática es cuál es la especificidad de las Gea. Porque hay las jornadas europeas de patrimonio, hay las noches de los museos, hay todos los eventos que hacen todo el año. Entonces, ¿por qué hacemos las Gea? Cada país tiene que reflexionar sobre eso. Nosotros en el INRAP tenemos nuestra motivación, nuestros argumentos, pero para avanzar creo que hay que tener esta reflexión, porque lo quieren hacer. España lo ha hecho desde el principio, desde 2019. Y entonces, me imagino que han pensado en hacer eso. Entonces, cada país, cada coordinador nacional debe pensar en eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Para quién? ¿Y cómo? Hay que reflexionar todo el tiempo en por qué hacemos las Gea, porque hace mucho trabajo y todo el mundo ha dicho no tenemos muchos recursos, no tenemos mucho personal, entonces toma mucho tiempo, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Y para quién? Otra problemática es incluir todos los públicos. Parece que es una problemática muy importante. En inglés dicen inclusive archaeology. Y entonces significa que hay que trabajar con las asociaciones, las autoridades locales, las escuelas, las universidades y todo esto toma mucho tiempo. Entonces, suena con no tenemos muchos recursos. Entonces, incluir todos los públicos es muy importante y va con el rol de los coordinadores nacionales. ¿Cuál es el rol de los coordinadores nacionales? ¿Cómo pueden ayudar a los organizadores en las regiones? ¿Cómo pueden ayudar si no tienen muchos recursos, mucho tiempo? ¿Cómo hacer? Es la cuestión, la pregunta que hay que pensar. que hay un problema con las fechas. no somos sordos. Entonces, vamos a pensar en eso. Es verdad que hay el calentamiento global y que el fin de junio es un problema porque la arqueología se hace a menudo en el exterior. entonces, vamos a pensar en eso. ¿Cómo podemos hacer? Y cada país tiene su situación con las vacaciones de los niños, con los estudiantes, las universidades y todo esto. Entonces, vamos a pensar cómo podemos hacer para reunir a todos porque el objetivo es reunir a todos los países europeos y resolver este problema de fechas. Otro punto importante es que hasta ahora no sabemos comunicar sobre lo que hacemos todos juntos. Me parece un punto muy importante. ¿Cómo podemos hacer? El primer punto, no sabemos de la audiencia de cada país, por ejemplo. Es importante saber cuánto público hemos con las GEA vamos a hacer una video a punto de interrogación, un informe, qué forma podemos hacer para comunicar, pero es verdad que es muy importante que comunicamos sobre lo que hemos hecho todos juntos a nivel europeo. Es un punto un punto sobre lo que vamos a trabajar. No olvide nada, no creo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Sí, último punto es una proposición, una propuesta. Es que hemos hablado de lo que podemos hacer juntos durante la GEA, hemos hablado de operación, por ejemplo, sobre la edad del bronce entre diversas instituciones en Europa, y Teresa ha hablado de eso, una propuesta, hacer una noche de la arqueología en todos los países europeos, con artistas, con científicos, y podemos hacer una noche de los museos, entonces podemos hacer una noche de la arqueología, la colega, no sé si lo he visto, Janique, ¿dónde está? ¿No? ¿No está? de los países bajos, que ya hace una noche de la arqueología en el país bajo, entonces podemos hacer en toda Europa a la misma fecha, si se puede, si se puede, una noche de la arqueología. Son mis conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. También quiero dar las gracias a Marta y al Museo Arqueológico por permitirnos celebrar aquí la asgea y sobre todo a vosotros, a los participantes, que luego, después de la pequeña pausa ahora que vamos a tener pausa café, se harán las conclusiones de estas jornadas y finalizaremos con la visita a Recópolis. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra participación y también por la participación en los grupos que creo que ha sido algo muy beneficioso y que nos ha aportado muchas ideas. Gracias. Bueno, pues después de un día y medio muy, muy intenso, nos queda ya únicamente dar por finalizadas las jornadas. yo os agradezco de nuevo muchísimo a todos no solo vuestra asistencia sino la participación tan activa que habéis tenido durante estos días en cada una de las sesiones y especialmente en los grupos de trabajo que creo que han sido muy útiles y cuyas conclusiones pues esperemos que podamos ir desgranando y desarrollando a lo largo de este año que nos queda por delante. Y ahora nada, simplemente os dejo con Susana Alcalde, la subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España y María Agúndez, subdirectora general de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales que van a despedir el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, retomando también las palabras de la inauguración y como acaba de comentar Marta, la verdad que agradecer a todos los agentes tanto los que se han desplazado de diferentes partes de Europa como los agentes de las comunidades autónomas a los miembros también evidentemente de nuestro ministerio porque yo creo que las jornadas han sido especialmente productivas, se han vertido de dos reflexiones que creo que nos afectan no solamente en la difusión de la arqueología sino también en nuestro propio trabajo diario en el cual me incluyo porque, bueno, creo que hay diferentes aspectos sobre todo que están relacionados con, bueno, desde mi punto de vista dos ideas directoras dentro de lo que se ha ido comentando que por un lado es la comunicación y por otro lado la participación la colaboración y el trabajo en red que eso al final no deja de ser también parte de la comunicación ¿no? A lo largo de estas reflexiones que han surgido hasta mañana de los grupos de trabajo y también de los debates que se generaron ayer yo creo que algunos de los aspectos que se han mencionado relacionados con la comunicación y como cualquier profesional también que se acerque a la comunicación sabe que hay una comunicación externa y hay una comunicación interna yo creo que eso es muy importante cuando hemos hablado de si llegamos o no llegamos a todos los públicos o si todos los agentes entre nosotros tenemos realmente esa coordinación si llega la información más allá si utilizamos una herramienta que estaría fenomenal es decir utilizar una plataforma que nos sirviera para poder estar comunicados eso evidentemente tiene su reflejo en el exterior es decir lo que queremos comunicar cómo entendemos la arqueología qué es lo que queremos visitar entendemos o no la divulgación o la reflexión sobre la arqueología exclusivamente en los museos o como se ha mencionado muy acertadamente en cualquier otro aspecto que implique una labor arqueológica esa comunicación externa es decir cómo queremos nosotros que el resto se acerque a la arqueología depende muchísimo de cómo nos vemos nosotros es decir esa comunicación interna va a ser el resultado de esa comunicación externa retomando la idea de qué es lo que queremos enseñar pues me vienen a la cabeza también cuestiones que afectan directamente a nuestro propio trabajo como Instituto del Patrimonio Cultural de España nosotros en todas las actuaciones que llevamos a cabo en los pliegos que elaboramos para intervenciones en bienes inmuebles en bienes muebles la labor arqueológica es fundamental el seguimiento arqueológico es fundamental y cada vez más en esos expedientes que abrimos en esas intervenciones cada vez vemos más la necesidad de incluir la labor de divulgación de las obras que se están haciendo es verdad que el abierto por obras que bueno también nos ha caracterizado durante un tiempo por qué no llevarlo más allá llevar a esa a esa intervención arqueológica que repito siempre va asociada a cualquier intervención en cualquier en cualquier bien relacionado pues con arquitectura tradicional con intervenciones por ejemplo que también estamos llevando a cabo en catedrales en monasterios etcétera entonces esa reflexión para mí es para mí es muy importante cómo nos comunicamos nosotros como agentes desde el ministerio en red con otras con otros países europeos con otras comunidades con otras instituciones y como también ha mencionado el profesor Olmo pues también con las universidades evidentemente cuando nosotros establezcamos cómo entendemos esa comunicación y cómo tenemos que establecer esas reflexiones nosotros nos va a servir para poder comunicar y realmente transmitir esa reflexión a qué públicos queremos llegar qué es lo que queremos mostrar cuál es el lenguaje que queremos utilizar entonces bueno yo creo que esa es la reflexión desde mi punto de vista una de las reflexiones principales que tenemos que llevar adelante por otro lado y que se interconectan estaría el trabajo en red por supuesto y repito eso viene por parte también de la comunicación interna el trabajo en red la colaboración entre agentes y algo que me parece fundamental y que también ha salido es bueno que no sea exclusivamente un momento puntual sino que como también ha señalado Pascal y así se lleva a cabo en Francia el poder establecer una bueno unas etapas de trabajo mantenidas en el tiempo evaluando eso es fundamental la evaluación la evaluación de nuestros trabajos impulsar numerosas actividades sin hacer una meta reflexión sobre esas evaluaciones es fundamental entonces ese trabajo continuado en el tiempo nos permite esa reflexión es difícil reflexionar de manera puntual cada año ¿no? porque al final yo creo y muchos de los que están aquí están en lo he comentado también con mi compañera María al final muchas de las reflexiones que se han vertido en esta jornada la hemos escuchado en otros años en otras convocatorias entonces bueno supone esa revisión si nosotros trabajamos de una manera continuada con una buena comunicación interna y alineándonos en nuestras estrategias en nuestros programas y en nuestras acciones el discurso a transmitir será será cada vez mejor más consolidado y bueno esa apuesta en común yo creo yo creo que desde mi punto de vista es fundamental y cada vez incorporando agentes bueno pues para ampliar la diversidad para ampliar el lenguaje en el que queremos transmitir qué tipo de qué tipo de de divulgación queremos hacer de la arqueología ¿no? y ahí incluyo al instituto ¿no? qué reflexión podemos hacer también nosotros para cada vez mejorar esa labor que bueno que quizás ha sido tradicionalmente más invisible pero que creo que es el momento de poner en valor de hacer esas jornadas no solamente de las restauraciones de la intervención sino sobre todo de la labor arqueológica que repito en nuestro caso es en todas y cada una de nuestras en todas y cada una de nuestras intervenciones entonces bueno para mí son un poco las ideas la colaboración el trabajo en red y la comunicación interna y externa y por supuesto el trabajo continuado a lo largo de todo el año para las siguientes jornadas y bueno pues por mi parte era un poco lo que os quería transmitir y bueno de nuevo agradecer felicitar a todos los que habéis participado en las jornadas tanto desde un punto de vista más visible aquí en la tarima como todo el trabajo que hay detrás y bueno seguir colaborando en ese sentido yo creo que es una labor principal y bueno ahora paso la palabra de nuevo Gracias.